...nuestra juzgar, sino tan solo reconocer los años en los que han sido parte activa de esta gran familia que es la plantilla del intervento de Cartagena. Parte de la familia y el equipo, parte de la familia de los trabajadores de esta casa, del intervento de Cartagena, de la sociedad, no permitan que nadie les confunda o les arrincone. Ahora tienen otra misión, capaces y con largas perspectivas de vida. Ayúdennos a los que ya les quisieron. Gracias. 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 Gracias.